Un viejo experto asesino perteneciente a una organización de asesinos profesionales se retira después de su última misión y se dirige a Japón para ser el tutor de futuros asesinos. Pero en el camino, dicha organización lo traiciona y hace explotar el avión matándolo. Pero, gracias a una diosa, obtiene la oportunidad de renacer en un nuevo mundo de fantasía con el objetivo principal de, en su cumpleaños número 18, asesinar al héroe de ese mundo. Y así comienza Sekai Saikou no Ansatsuya y Sekai Kisoku ni Tensei Zuru. O en español, para que todos entiendan, el y Sekai del asesino. Resumen, en 10 minutos. Más o menos. Bueno, como dije, la diosa le dio la oportunidad a nuestro prota de renacer en un mundo de fantasía, siempre y cuando asesinar al héroe porque ese mismo, después de matar al rey demonio, intentaría apoderarse de dicho mundo llevándolo a su fin. Así que el prota acepta, siempre y cuando, después pueda tener una vida feliz y tranquila. Y renació como Lug, el hijo varón de la familia Tuata D, una familia de asesinos profesionales disfrazada de médicos, y su padre, Sian, lo entrenaría para que se vuelva un buen asesino y algún día se convierta en la cabeza de la familia. Aunque la verdad, no necesita enseñarle mucho porque ante sus ojos, el prota no es más que un niño prodigio. Sabe cocinar, estudia como un tragalibros y aprende rapidísimo. Todo debido a que renació con toda la experiencia de su vida pasada. Y luego estaría su madre, Esri, quien... simplemente hace de madre. Y para que pudiera mejorar, contrataron a una tutora para que le enseñara de magia al prota cuando cumplió 7 años, día y noche, una aurisa 3 años mayor que el prota, la cual le enseñó, como dije, a usar magia. Y sí, debido a que la diosa le permitió elegir sus habilidades especiales y qué elementos manejaría, éste eligió las más rotísimas aparte de los 4 elementos principales. Y gracias a ella, el prota aprendió a usar hechizos y también a crearlos. Porque sí, puede crear infinidad de hechizos gracias a una de las habilidades que le concedió la diosa. Una vez terminaron con las tutorías, día se iría y llegaría la noche. Y el prota le prometería que si llega a necesitar ayuda, él iría corriendo a salvarla y que la visitaría cada tanto. Así que una vez al mes, desde ese entonces, viajaría hasta su hogar para seguir estudiando y aprendiendo hechizos y también porque se enamoraron. Y para cumplir su misión principal dentro de unos años, el prota necesitaría compañeros con gran cantidad de maná, cosa que pudieran volverse muy fuertes. Por eso mismo, mientras pasaba el tiempo, conocería a esta otra aurisa, Tarte. Una rubia proveniente de una familia pobre, la cual abandonó en medio del bosque porque no podían mantenerla y sería salvada y cuidada por el prota. Y después de que éste le dijera que la necesitaba, haciéndola sentir que alguien la necesitaba, valga la redundancia, ella decide seguirlo por el resto de su vida y se volvería su sirviente y guardaespaldas personal, quien pelea con una lanza y la cual un par de años después digamos que tendría una gran pechonalidad. Más tarde, Lug enfrentaría a su padre para probar sus habilidades donde obviamente gana el prota con tan solo 12 años, pasando rápidamente a volverse en la posible futura cabeza de la familia Tuatadeh y tendría su prueba final para convertirse en un verdadero asesino, la cual consiste en forjar una identidad falsa para en caso de que lo descubran, poder seguir su vida sin problemas, con una segunda identidad. Para esto contaría con la ayuda de este señor, un mercader importante quien lo adoptaría como su hijo, gracias a que le debía un favor al padre del prota y pasaría a convertirse en un mercader llamado Illigvalor, y como tiene dos años para poder conseguir vivir de otra cosa que no sea de asesinar, decidió vender cosméticos para mujeres nobles. Gracias a su experiencia en su anterior vida, tampoco se le hizo muy complicado y debido a que dichas cremas para la piel no existían en ese mundo, realmente se le hizo muy fácil destacar entre la competencia y convertirse en un mercader conocido, y para mantener el local, obtendría la ayuda de un grupo de chicas, las cuales salvó de dos tipos que aprovechando que ninguna tenía hogar, la secuestraron para básicamente prostituirlas y abusar de ellas. Pero como el prota es re capo, no solo la salvó, sino que hizo que arrestaran a los culpables, y a sus clientes también, les dio trabajo a las chicas, y una de estas, Maja, quien es muy Maja, Maja conseguió una cantidad considerable de maná, y pasó a ser una de las compañeras del prota por eso mismo. Y entre ella y Tarte, al ser salvadas por el prota, le agarraron mucho cariño, y entre los tres dormirían juntos, comerían juntos, entrenarían juntos, todos juntos. Hasta que finalmente pasaron los dos años, y el prota debería volver después de haber completado su última misión, y dejaría a cargo de la marca de cosméticos a Maja con sus amigas. Cuando llegó a casa, ya no era solo reconocido por ser un niño prodigio en todo sentido, ni tampoco por ser un asesino hecho y derecho como su padre, sino que también tenía una identidad falsa como un famoso mercader, y dueño de una marca de cosméticos, con tan solo... 14 años. Y los viejos estaban re orgullosos, no te haces una idea, tan orgullosos estaban que el viejo, le dio su primer misión como asesino, matar a un noble traficante, así que él fue, le disparó con su sniper, y sin que nadie se diera cuenta, lo mató. Y acá vemos un cambio en el prota en comparación a su vida pasada, que es, que ahora tiene sentimientos. Porque no lo dije, pero su anterior vida pasada, fue entrenado como una herramienta, como una máquina de matar, sin sentimientos, así que realmente le chupaba un huevo a quien mataba, y a quien afectaba. Pero desde que llegó a ese mundo, eso cambió. Luego pasaría un mes entero junto a Tarta y Maja, entrenando en una isla desierta, para después volver, y ver la noticia de una lanza, la cual es un tesoro divino, un arma con un poder increíble, que muy pocos consiguen usar, la cual estaba en manos de un tipo llamado Setanta Magnes, quien el prota empezaría a sospechar, de que podría ser el héroe. Y luego se entera de que la familia de Día, está involucrada en una guerra, así que va lo más rápido posible, para ver si está bien, y... sí, está bien. Pasaron el día juntos, tuvimos el típico episodio de las aguas termales, donde se besaron por primera vez, y antes de irse, el prota le promete, que la próxima vez que se vean, le cocinaría lasaña. Pero cuando llega a su casa, su padre tiene otra misión para él, la cual era... matar a Día. ¡Chan, chan, chan! Bueno, no matarla, sino que fingir su muerte, pero lo digo así para dar un poco de suspenso. El tema es que está muy vinculada con dicha guerra, porque es muy poderosa, y que esto, que aquello, y bla, bla, bla. Pero Luke dice, ni en pedo la voy a matar, si me quiero casar con ella. ¿Cómo que te vas a casar con tu prima? ¿Qué? ¿Prima? Sí, tu madre es su tía. Bueno, a la prima se le arrima, dicen. ¿Qué? 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 Y así el prota fue corriendo a todo gas hasta la mansión de Día, y vio en primer plan a la lucha que tenían. Se infiltró en la casa, y habló con el padre y Día de cómo podrían fingir su muerte. Que ella gritaría por la ventana que está cansada de la guerra, luego prenderían fuego el cuarto, y con un cadáver que el prota encontró en el campo de batalla, simularían su suicidio. Pero, 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 justo llega a Setanta, y Lech se da cuenta de que, si está él, va a ser complicado escapar. Aparte de que desaprovecharía la oportunidad de matar al héroe, así que decide dispararle con un cañón, pero no lo mata, sino que lo contrario. Debido a su habilidad, se hace más fuerte. Y Setanta lo reta en duelo. Como el prota no es boludo, sabe que si lo enfrenta, se va a morir en cero coma. Así que ideó un plan. Crearía un misil de Tunsteno, que Tunsteno es el mineral más fuerte de todo el planeta, eso lo aprendí en Doctor Stone. Después dicen que el anime no te enseña nada. Lo enviaría al espacio para que tome impulso al caer. Haría tiempo hablando con el Setanta este, para que cuando se supone que empezaría el duelo, el misil impacte asesinándolo instantáneamente al tipo, y que se termine el duelo, básicamente. Con esto también terminó la guerra y salvaron a Día, quien con el permiso de su padre se fue junto al prota a su casa y a partir de ahora serían hermanos. Ajá, sí, hermanos, dice el prota. Por supuesto. Y poco después recibe una noticia, la cual es que el héroe, llamado Lord Tepona Rianon, ra, r, rian, bueno, que Lord Tepona llegó al reino. Así que no, el tipo que el prota mató hace rato no era el héroe, y tampoco sabremos qué va a pasar de acá en adelante porque ahí termina la primera temporada, y no sé cuándo vaya a salir la segunda, pero si es que llega a salir algún día y quieren que la traiga al canal, que la resuma, suscríbanse, y comenten. Sí, por favor, resumí la Gekko Senpai. Eh, no, no, en serio. Si comentan mucho, el video puede llegar a más gente, así que por favor, comenten. Y ahora, no, no se vayan, te estoy mirando, saca el cursor de la cruz. No se vayan porque tengo algo muy importante para decir. ¡Feliz Navidad! Sé que llevé un par de días tarde, pero bueno, pasan qué cosas, pero lo hayan pasado bien y otra cosa, ya somos 2 millones en el canal, me dieron 2 millones de suscriptores para Navidad, los quiero mucho. Y sí, cosa a la que también llegó tarde, pero bueno, como especial, decidí hacer una semana de videos diarios, como especial 2 años, especial 2 millones, especial Navidad y especial Año Nuevo. Sí, se me juntó todo. Así que nada, mañana a esta misma hora esperen el segundo video de la semana, y ahora paso a saludar a los que adivinaron el personaje en las historias de Insta, así que un saludo para... Olvidemos un segundo porque tengo que ver los nombres, porque recién hago la publicación. Así que un saludo para Demateus98, para Kike, para Enrique Poncio, para Itachi Uchiha, ¿Para cómo? ¿Itachi? Para Elema, para Gerlain13, para Legend Benja, para Ariel Ortiz Garces, para Jesús WZ, para Opailover.rar. ¿Qué carajo con los nombres? ¡Para el Diego! Para Mangel Cerón, para Nacha Creepy, para Uriel Pierrot, para Tengo Don, para Beto 507, para Martín Pistón, para Fabián Gameros, para Elote 110. Recuerden que estoy mandando saludos a los primeros 20 que adivinen el personaje de las historias, así que vayan a seguirme y estén atentos. Ahora sí, bañense. ¡Chao! Me pone muy nervioso escuchar a los vecinos, porque si yo escucho a los vecinos del otro lado de la pared, significa que ellos a mí también me están escuchando. Y me pregunto qué pensarán cuando me pongo a gritar ¡YAMETE KUDASAI!